Maury Cardi recaliente con Moria Kazan El futbolista sale al cruce de la diva luego de una serie de declaraciones en las cuales ella había hablado de él haciendo insinuaciones al respecto de su relación con Wandanara y presuntos amoríos extramatrimoniales tal y como fue el caso de la polémica vinculada con la China Suárez En ese contexto primeramente Cardi había respondido a lo siguiente Gracias Moria por tus piropos y halagos Recibirlos de una persona que es una diva de nuestro país lo agradezco También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo el que elijo cada día y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida Te mando un beso y sinceramente con el nombre que tenés no hace falta hablar pavadas gratuitas por dos minutos en las noticias En tanto que luego Moria decidió contestar lo siguiente Hello, sigo pensando lo mismo Tengo el ojo de otra generación Ojo de loca nunca se equivoca Además baby botinero, ¿qué pasó? Con el jol asiático El Chinagate Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio Por otra parte no me robaste y mandaste it para lo que consideras una pavada Me da que te mando a escribir Wandanara Me da que sos sometido y cholulo Camuflado de superado Puro cotilloneo Y esto me da prueba que el cuerno se lo metió Y este cuento se acabó Game over Y el agujero asiático con cannabis Lo mareó El decorado botinero se calla Finalmente Cardi fue categórico con la actriz Sentenciando a lo siguiente Moria querida Quise ser correcto hablando en mi anterior posteo Diciéndote diva Pero con el nivel de tu respuesta demostraste a la altura que estás La vamos a hacer corta Lo que pienses de mi me lo paso bien por las pelotas Dado el simple hecho de que no me conoces Dicho esto te aclaro que no soy ni sometido Ni cholulo camuflado de superado Porque hice y deshice en mi vida Lo que quise cagándome en todo y en todo siempre Te lo puede contar Wandanara que me conoce Me queda mejor el adjetivo de arrogante Ingreído, soberbio, antipático, orgulloso y egocéntrico Sobre todo con la gente que no conozco También soy amoroso, dedicado, apasionado, atento Comprensible, amable y generoso Por citar a algunos Con la gente que amo y me rodean Te mando un beso Ahora que me conoces un poquito más Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Posdata, no hablemos de cannabis Que todos sabemos Que sos más de la blanquita Y menos de agujeros Que el único agujero que recuerdo Es el paraguayo donde te encerraron ¡Suscríbete al canal!